Música Muy buenas a todos gente, soy Elis otra vez y estamos acá para un nuevo video el video número 3, el día número 3, ¿de quién? de Diana Ankudinova que es la ganadora de la tercera semana de los 7 días de tu artista favorito si querés participar en la nueva sección de los 7 días de tu artista favorito tenés que ir a la pestaña de comunidad y ahí en la pestaña de comunidad va a haber una foto en la que sale que ella fue la ganadora de la tercera semana y en esa foto tenés que votar por tu artista favorito, puede ser hombre, mujer o una banda lo que vos quieras, tu artista favorito o tu banda favorita tenés que dejar en los comentarios de esa foto el nombre, del grupo, la banda, lo que vos quieras y así es como se participa, el que más votos tenga cuando lleguemos al día domingo es el que haremos a partir de la semana que viene 7 días de reacciones hoy estamos con Diana Ankudinova con su tercer día, su tercera canción ¿de qué canción estamos hablando? estamos hablando de una canción que se llama Rechenca ¿qué significará Rechenca? no tengo ni la más mínima idea ustedes me lo pueden dejar acá abajo en la caja de comentarios y también me pueden dejar acá abajo en la caja de comentarios cuál canción quieren que haga mañana hay que tener mucho cuidado porque hoy, antes de subir esta hice tres reacciones y me bloquearon las tres entonces tenemos que tener cuidado con qué canción hacemos de qué canal lo sacamos y de dónde la canción y esto porque me las bloquean por ejemplo, las tres que me bloquearon hoy son de ese programa de televisión en el que ella concursó da igual que esté en su canal o esté en el canal del programa al ser video del programa me la bloquean y es complicado, entonces la que hacemos hoy es Rechenca para todos ustedes, nos vamos a pasar a la pantalla del video y acá estamos gente, acá estamos Rechenca para todos ustedes, Diana Ankudinova nos ponemos los cascos el video lo sacamos de un canal que no tengo idea cómo se pronuncia pero no se preocupen porque va a salir acá abajo acá abajo ahora tiene el cartelito del canal donde sacamos la canción para que vayan y se suscriban y le demos una mano, ¿sí? ya que tiene el video para que nosotros podamos reaccionar vamos y nos suscribimos a su canal y si quieren suscribirse al mío también sin más gente, sin más dedicado para toda la gente que le gusta a Diana y para todos los que pidieron que ella tenía que ser la artista de los 7 días vamos allá Rechenca para todos ustedes para un segundo gente ya sé lo que significa Rechenca Rechenca debe significar auxilio, por favor que me van a comer los tiburones claro, si ustedes se fijan está arriba de una islita así de chiquitita de una... y ahí en el agua salen a ver tiburones no, tiburones no ¿cómo es que se llaman? los cocodrilos no, los tiburones Eli, Eli cocodrilo Eli, Eli cocodrilo no, tiburones cocodrilo ¿se dan cuenta? eso es como un lago una cosa de esta donde están los cocodrilos y Rechenca debe ser algo como diciendo vénganme a sacar de acá que no sé nadar bueno, aparte porque con el vestido que tiene si se llega a tirar al agua se ensucia toda pero bueno era el ratito de humor vuelvo 5 segundos para atrás y seguimos gente vamos ahí es buenísimo voy a parar de nuevo gente voy a parar de nuevo sí, ya sé que soy un pesado lo que ustedes quieran pero yo después vuelvo 5 segundos para atrás para que no se pierdan nada ¿saben a qué me hace acordar esto? esto me hace acordar a la a la canción de Dimash de que no ¿sí? que tiene la versión de la canción que la canta y la otra la otra versión que es la que vocaliza esto es como vocalizando más que más que cantando una canción o salvo que sea tipo un ritual o algo así yo estoy hablando boludeces que ustedes ya saben como soy pero bueno no sé ya me lo dejarán ustedes acá abajo si es un ritual o si es una canción o si solamente está vocalizando como Dimash en la canción Can't Know cuando cuando vocaliza ¿viste? ahí están las dos versiones ah no esperen que dije que volvía 5 segundos para atrás ahora sí no paro más no se enojen que no paro más no se enojen no se enojen no se enojen no se enojen que no se enojen se viene el ritmo se viene el ritmo se viene el ritmo vamos ahí no se enojen 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 ahora cambiamos el ritmo ahora cambiamos el ritmo que tan rica dijo no se enojen no se enojen hasta ahí gente porque se me acaba el video por eso digo hasta ahí no se si terminaría ahí o no pero por lo menos el video este que está subido acá rechenca en este canal termina ahora si mirá faltaba un segundo para terminar menos mal que lo corté si no se me va para el otro lado increíble gente increíble a ver si me preguntás a mí te gustó la canción no sé una cosa rara era pero lo que sí me gustó es ella con todos los registros musicales que nos enseñó en esta canción porque ha metido registros musicales registros de voz que yo no le había escuchado en ninguna de las otras dos canciones si tal vez para eso sirve esta canción tal vez para eso sirve esta canción para escuchar más registros de la voz esa tan maravillosa que tiene ella pasamos a la pantalla principal y acá estamos gente acá estamos ahí la tenemos a Diana esto debe ser de otra presentación de esta canción porque ven que es la misma ve rechenca es la misma pero debe ser de otra presentación nosotros hemos encontrado esta y lo hicimos con esta no sé si la otra estará mejor o no no sé también me lo pueden dejar acá abajo en la caja de comentarios también denle like a los vídeos gente si no les gusta mi vídeo no se preocupen ustedes denle like apoyando a Diana si pero bueno y nada y también lo que les pido es que me apoyen a mí también gente suscríbanse al canal denle a like activen la campanita en sus comentarios compartan el vídeo con todo el mundo para que todo el mundo siga conociendo a Diana y para que todo el mundo siga conociendo el canal de Eli Toledo y nada y para que me den el apoyo también gente los 7 días de tu artista favorito estamos en el día número 3 quedan 4 días más de Diana vamos a aprovecharla vamos a escucharla vamos a disfrutarla como venimos disfrutando en estos 3 días yo espero que ustedes me sigan apoyando y sigan que me pidan alguna canción o déjenme el link de algún vídeo que les guste o algo acuérdense que no sea de ese programa de televisión porque me lo bloquean pero bueno nada más gente hasta acá llegamos con la tercera entrega de los 7 días de tu artista favorito de los 7 días de Diana Ankudinova y esta es la canción que tocó hoy espero que les haya gustado y como decido siempre nos vemos mañana hoy no les voy a decir nada de lo que digo siempre hoy solo les digo que nos vemos mañana ¿por qué? porque ustedes ya saben lo que quiero para ustedes que es la felicidad nos vemos mañana gente gracias chau y Gracias por ver el video.